Hoy asumo el Ministerio de Justicia en este gobierno de cambio, absolutamente agradecido con el presidente Petro por su nombramiento y comprometido con el pueblo de Colombia, con nuestra sociedad, a mejorar nuestro sistema de justicia. Tal como lo he dicho en varias ocasiones, el principal compromiso es acercar la justicia a los ciudadanos. No simplemente acercar la posibilidad de introducir, de presentar una queja o una denuncia, sino tener una respuesta pronta por parte del Estado y una respuesta cercana que resuelva los problemas que tiene. Por supuesto que estamos comprometidos con todo el programa de gobierno en su lucha anticorrupción y en los demás asuntos que el presidente mencionó en su discurso de posesión y que ha venido anunciando a lo largo de esta primera semana de gobierno. Quiero estar muy cerca de la sociedad. Quiero conocer todas las regiones, aquellas que no conozco, para hablar con las personas. Tenemos un especial interés en dignificar las cárceles, en cambiar el sistema penitenciario para que realmente sea rehabilitador y ojalá poder apuntarle a cambios culturales, por ejemplo, que esta sociedad deje de ser tan punitiva, deje de pensar tanto en el castigo y piensen más en la reparación, en la restauración y otras formas de enfrentar los delitos y los errores que cometen los ciudadanos. Por ahora, simplemente invitarlos a ser partícipes de esta temporada de cambio, de esperanza que viene para nuestra sociedad y ponerme a disposición de todos ustedes.